¿Qué será lo que me pasa? Llegó el moreno Ay mamacita, caramba Te voy a estropear, te voy a estropear Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del nudo de su padre Y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blando Y el moreno se creía que iba a comer filete blando Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando Un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo Un novio que ya tenía y mandan al negro pa'l trabajo Y el moreno está, que quiere pelear Chacho, que el moreno está, que el moreno está Que el moreno está, que quiere pelear Ya, pues te rompe el hocico Y el moreno está, que no quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber Que el moreno está, que no quiere pelear Que el moreno está, que no quiere pelear Ay, María Santísima, aquella guaso me dio Con fuerza Música 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 Que el moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber Ese moreno se llama Eddie Y le gusta mucho Yo soy Esteban y la patrulla Clinton Ok Música 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 Música